Diez enseñanzas de Malcolm Gladwell. La primera es, disputar cuando se tiene todo en contra genera grandeza y belleza. Se refiere a la historia de David y Goliath. Cuando alguien que parece que no tiene ninguna opción, gana. Eso es tremendo. Y es una idea muy poderosa que está extendida en nuestra cultura que nos puede servir para sacar nuestros proyectos adelante, aun que seamos muy pequeños. Las ideas, los productos, los mensajes y las conductas se extienden entre nosotros igual que los virus, se traspasan de una persona a otra y a veces en grandes grupos. La conversación es el contexto básico en que se produce toda persuasión. Tiene que haber una conversación, una interrupción entre dos personas, ya sean a través del papel, medios digitales, lo que sea. Pero ahí es donde hay una persuasión. Nuestras actitudes inconscientes pueden ser totalmente incompatibles con nuestros valores establecidos, conscientes. Y si esto ocurre, si tenemos actitudes inconscientes que nos impiden hacer las cosas que queremos hacer, debemos trabajar a ese nivel, a nivel inconsciente. ¿Cómo se llega a ese nivel? A través de la meditación. No me refiero a meditación trascendental. Sino de entender por qué haces lo que haces o por qué quieres lo que quieres. Y cambias desde el interior esa educación que quizás has tenido en la escuela o con tus padres o a todos en la felicidad. El trabajo duro solo es una condena si carece de significado. Y esto es algo en lo que están de acuerdo un montón de estudios y es necesitamos significado. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Es más grande que yo? ¿Sirve a las demás personas? ¿Deja un legado? Son preguntas importantes que debemos hacer. El éxito resulta de lo que los sociólogos les gusta llamar ventaja acumulativa. Y no de un evento. Porque vivimos en la sociedad del evento. Vas a casarte, vas a salir de la universidad, vas a ganar la lotería o te van a ascender el evento. Pero la mejor forma de ganar con mayor seguridad es conseguir esto, ¿no? Ventaja acumulativa. Centrarte en un aspecto de tu vida y acumular ventajas. Acumular ventajas. Practicar, no sé qué. Eso es tremendo, ¿no? Ventaja acumulativa. Una vez que te ganas la reputación de hacer bien un trabajo, eres el primero al que llamas. O como dice en el dicho castellano, ¿no? Críate la fama y échate a dormir tanto para lo bueno como para lo malo. Saber qué decir, a quién, saber cuándo decirlo y saber cómo decirlo para lograr el máximo efecto del de nuevo lenguaje persuasivo. Buscar el momento, el lugar, la persona adecuada. La gente ignora las cosas que influyen en sus acciones. Aunque raramente se siente ignorante. Y se refiere aquí a los efectos del sistema en sí completo, ¿no? ¿Cómo es que estamos rodeados de un montón de estímulos que nos influyen y muchas veces no nos damos ni cuenta de que nos están influyendo? Mucha gente cree que la publicidad no la afecta y sin embargo terminan comprando las cosas o deseando por lo menos las cosas que les ofrecen por la radio, por la tele, por internet, etc. La práctica no es lo que uno hace cuando es bueno. Es lo que uno hace para volverse bueno. Practicar con conciencia. Como hemos visto en otros resúmenes del canal, de la práctica intencionada. Necesitamos aceptar nuestra ignorancia y decir no lo sé con más frecuencia. Claro, muchas veces contestamos y no tenemos ni idea porque vivimos en la cultura del tertuliano del que no tiene ni idea de un tema que no ha dedicado ni cinco minutos a estudiarlo y ya está dando su opinión. Bueno, me encanta Malcolm Gladwell. Si puedes leer algunos de sus libros, son muy buenos y te los recomiendo realmente. Espero que te sirva. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo. También te invito a compartir este vídeo y a visitar la página web crearactivos.com